Buenos días a todos y todas. Estamos en este encuentro Agenda Arte 2030 en lo que vamos a intentar es trabajar los objetivos de la Agenda 2030 en el marco también de la administración del arte como herramienta que nos permite trabajar en los sentimientos y valores. Habéis venido personas en estos momentos, creo que sois de 12 comunidades autónomas. Es posible que algunos se vayan incorporando a lo largo de la mañana o a lo largo de la tarde, también por ir equilibrando sus permisos y todo el trabajo. La idea es poner en común lo que cada uno trae, lo que cada uno siente y a partir de ahí hacer un aprendizaje. Es importante que hayan chicos, básicamente chicas, y una vez más y teniendo en cuenta que tenemos muy fecha el resto de marco, es poner en valor tanto en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario como en el ámbito del tercer sector, la labor que se desarrolla por parte de las mujeres y también por parte de los hombres, pero desde esa parte también de poner en valor la feminidad, que en el fondo es poner en valor también lo emocional. Algo que muchas veces no nos educaron para tenerlo, había que ser fuertes y es algo que yo creo que entre todos y todas estamos trabajando y cada vez más construyendo y reconstruyendo este trabajo. Bueno, dicho esto, la jornada, yo creo que nos quedan dos o tres días apasionantes de mucho trabajo. Os aviso que lo fácil ha sido llegar hasta aquí. Lo más difícil va a ser sobrevivir a este encuentro porque tiene unos contenidos muy intensos, muy activos. Ya os aviso que lo podéis poner en la encuesta final, pero no hay tiempo para el descanso, no va a haber mucho tiempo para ver este entorno, podéis luego venir más adelante, pero sí para intercambiar y siempre enriquecernos. Y ahora sí que os pediría hacer una pequeña presentación, cada uno, pues solamente contar de qué comunidad viene, de qué centro, entidad viene y aquellas cosas que crea que puede ser interesante compartir, pues si está haciendo ya algún proyecto solidario que pueda comenzar. Intentar ser breves es un primer contacto, pero esto os va a ayudar ahora que iniciamos el trabajo también para la hora de esos espacios del café, la comida e ir compartiendo puntos de entorno. Bueno, pues Diana, ¿se te va a decir? Pues hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Diana, me trabajo en el IES Barrio Rampa aquí en Madrid, en Pondabrada, en la ciudad. Entonces venimos a enredarnos, venimos con diferentes proyectos a trabajar especialmente este gran proyecto que es Superarte, el gran porque es como de superhéroes, superheroínas. Y entonces estamos Granada Toledo y Madrid unidos en este proyecto. Desde nuestro centro educativo traemos diferentes artes con las que podemos combatir el mal, que son el coro, la radio, delegados creativos, arte bien, asociación de estudiantes que trabaja y lucha en esta manera activa, ¿no? De poder cambiar las cosas. Y al fin y al cabo para que estemos aquí, para intentar cambiar el mundo. Muy bien, pues continuamos. Bueno, pues hola a todos y a todas. Me llamo Pilar, pero bueno, me lo vas a más por mi luta. Vengo de Asturias, de un centro de educación especial. Y bueno, estoy aquí, no estoy, es la primera vez que vengo. Tengo a José, que es el que moviliza el proyecto BUS en el cole y nos animó a saber que viene a venir. Y bueno, vengo sobre todo a aprender. Vengo a aprender a aprender, maestra de música. Vengo de música, en un colegio de educación especial. Y en mi segunda vez, en el encuentro de FEDMUSES, estaba deseando volver y a que vengo a aprender, sobre todo. Ya aprendí mucho y exporté. Y tengo muchas ganas de llevar todas estas ideas, las muestras, a mi cole y poder seguir creciendo con alumnos, familias y maestros. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Amparo, vengo de un colegio de educación especial de Murcia. Soy maestra de educación física y es mi primera vez. Vengo con la mente súper abierta y con ganas de aprender y poder llevar lo que me lleve de aquí a mis compañeros para poder seguir entregando a la gente. Y bueno, pues con mucha paz. Hola, buenas. Soy Carolina, soy estudiante de la UNED, de psicología. Y bueno, después de haber visto cómo funcionan las sesiones MUSE, me gustaría ver qué hay detrás, cómo nos coordinamos todos. Hola, yo soy Alba, vengo de Valencia, de paterna, de un colegio. Y bueno, soy novata en todo. Es mi primer año en el cole y no había escuchado este programa. Y la verdad es que me ha gustado mucho y me apreciaron la oportunidad y creo que a nivel personal y profesional, que es una experiencia que tenía que aprovechar. Hola, buenos días a todos y todas. Soy Carolina, vengo de Valencia, del cole de paterna, como mi compañera. Y nada, yo soy profesora de primaria y vengo también a aprender. Es la primera vez que vengo aquí y estoy encantada de estar con nosotros y de ver qué vamos a aprender. Yo soy Pilar Aranda, artista de teatro audiovisual, antes de Madrid que era en Castilla-La Mancha. Y además estoy haciendo ahora más de reproducción y comunicación cultural. Mostré el trabajo de la Fundación en el teatro y me han pedido, por favor, que investigue más y que quieran conocer la Fundación en el mundo. Así que, quizás, por lo largo de este encuentro, os daré algunas preguntas. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es María Leina, vengo de Barcelona, de una escuela que se llama Escuela Bacal, de una escuela de la Universidad. Y es mi segunda vez y vengo a cargar emoción e ilusión por aquí. Hola, buenos días a todos y a todas. Soy Sara, vengo de Extremadura. Soy docente en el CEI Gonzalo del Cabo de Talayuela, en la provincia de Cáceres. Un centro que está calificado como difícil desempeño, pero donde todos los docentes que participamos y trabajamos en él estamos encantados. Y más algo sabiendo que venimos a un encuentro basado en la emoción y en el arte, puesto que en Talayuela estamos implicados en las dinámicas y experiencias de un programa que se ha desarrollado durante varios años en la Concepción de Cáceres Madura ilusionar. Entonces, todo lo que podamos reclatar en este esfuerzo y llevarnos la experiencia y dinamica con nuestros alumnos, estamos encantados. Gracias. Hola, me llamo Irma y vengo de Melilla. Soy artista de yoga y en el último año estoy especializando en neurociencia de la meditación y cómo afecta el mindfulness, sobre todo, nuestro cerebro. Me gustaría contribuir a la paz que tanto queremos ver fuera, a la silencio neuronal de cada uno de nosotros y poder aportar desde ahí esa paz y esa armonía que tanto estamos necesitando. Gracias. Hola, buenos días. Yo soy Ana, docente especialista en música, en este espacio de estudio del código de la especial que ha nombrado mi compañera Sara en Talayuela, Espenadura. Es la tercera vez que vengo a Miraflores. Agradezco a Anabel todo su apoyo a nuestro centro y ambas venimos cargadas de ilusión y de ganas. Gracias. Hola, Cristina, soy directora de la Escuela de Sabadell, en la Escuela de Barcelona. No sé cuántos años he tenido. Me encanta, creo que es que se aprende mucho y se comparte mucho. Después del último encuentro empecé un micro proyecto solidario con La Palma, porque seguimos con ellos, porque el incendio fue, el volcán, lo tengo todo, pero siguen intentando más. Entonces buscaron una serie de correspondencia con unos niños de aquí, estamos muy contentos. Y bueno, buscaron un candidato para este proyecto de cooperación territorial, que es interesante. Bueno, yo soy Ana y yo también es la primera vez que vivo. Llevo viviendo muchísimo tiempo, en la décima, no sé cuántas veces. Soy coordinadora de un polemus y me subo a Madrid, intentarlo. ¿Qué decir? Pues que aunque llevo viniendo, cada vez que yo aprendo, no llevo algo nuevo. Y por eso sigo viniendo, me llevo la emisión, me llevo la ganana, me llevo idea, me llevo muchísimas cosas. Entonces, si no la voy a dejar de iniciar, evidentemente. Y bueno, y que espero que esto sirva para que sigamos teniendo la fuerza que necesitamos, unas con otras, unas con otras, unas con unas, todas y todos. ¿Vale? Y un placer estar aquí. Mi nombre es Baltasar, vengo de Tenerife, del SEO La Pared, soy artista de teatro. Como un todo, por la vida, tiene gloria, porque yo llevo 16 años también en el pollo. He venido muchísimas veces también a Miraflores. No fui nunca a Magalia, pero me gustaría pedir nada. Tengo aquí a aprender y a reciclarme, por supuesto. Después de tantos años, siempre venir aquí, con la ratificación. Gracias. Me vais a permitir un inciso. Una de las cosas que más valoran del trabajo que se hace en la Fundación o en los proyectos es que somos capaces de innovar. Entonces digo, pero ¿cómo nos van a apoyar un proyecto de innovación cuando hay una persona que dice que lleva 17 años en el programa? Entonces, no sé si se puede permitir la innovación después de 17 años. Es importante innovación. Cuando hacemos esta reflexión, y yo creo que también es importante y habéis dicho algo, es no importa los años que uno tenga o los años que uno ha hecho que está trabajando en algo. Lo importante son las experiencias que hemos hecho y si hemos sido capaces en cada encuentro, en cada actividad, en cada trabajo en nuestro centro, en nuestros alumnos, hacer cosas distintas. Entonces, en este caso en concreto estamos aplicando lo que es la metodología desde las artes a lo que es la acción social, una ciudadanía activa, participación, agenda 2030 y todo el tema. Con lo cual es muy interesante y digo que me gusta lo que estáis diciendo porque aunque lo que estamos defendiendo es el arte como herramienta de sacarlo emocional para trabajar en equipo, cada vez estamos trabajando desde un mayor compromiso ahora en la acción social, en proyectos solidarios, en transformación, en ciudadanía, el empoderamiento de chicos y chicas para hacerlo. Y eso queda que realmente somos innovadores. Es decir, uno es joven mientras no repita año tras año lo mismo. Y yo creo que ese es el reto que tenemos que ir planteando y tal. Seguimos, perdón. Buenos días a todos y a todas. A mí me pasa justo lo contrario que a Baltazar. Él es veterano, lleva muchos años y yo soy nuevo por completo. Soy maestro de Villarrobelo, en Albacete, pero desde hace unos meses estoy en la Consejería de Educación y Cultura, en Toledomo, y ahora nos ponemos cara en el servicio de diseñamiento. Y entonces, entre todos los programas que se gestionan en el servicio, este es uno de ellos y desde el principio he considerado que lo primero que tenía que hacer era conocerlo. Conocerlo y ver cómo funciona, qué dinámicas se crean y en realmente ver qué me aporta. Porque en los papeles uno puede leer, mirar una página, pero no es lo mismo leer que dirlo. ¿Villar? Hola, buen día. Yo soy Albert, vengo de Barcelona. Soy actor y gestor cultural, artista, museo, de hace ocho años. Y ahora pensaba un poco en lo que comentaba Anabel de esto, de la gente que lleva muchos años y que hay que innovar. Y yo automáticamente había venido la reflexión de, ostras, es que cada año museo que yo he hecho ha sido diferente del anterior. Porque te encuentras con otras circunstancias diferentes. Todas las personas que estamos aquí, estamos en el mundo de la docencia y cada año tenemos un panorama diferente. Incluso con los mismos alumnos que han pasado el año siguiente y no tiene nada que ver con el anterior. Yo creo que el secreto del museo, del programa, es que sepamos avanzar, cómo avanzan los niños y, en definitiva, no es nuestra sociedad. Son el reflejo de lo que está pasando. Y estos momentos aquí, yo vengo básicamente porque se come muy bien. Pero, aparte, para poder también conocer qué pasa dentro de los lugares, de las realidades, porque se también le son el jefe y puedes hacer esta evolución de la que estamos necesitados hoy día. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Celia. Y bueno, estoy un poco nerviosa porque es verdad que impone hablar con 15 años delante de tantas personas con tantas experiencias tan formadas. Pero bueno, como ya he dicho, tengo 15 años y estoy estudiante del Instituto Barrero de Blanca, desde el curso cuarto de la ESO, de la sección lingüística de francés. Y vengo por la asociación Carte Bien, que es la asociación de estudiantes junto a mis seis compañeras. Es mi segunda vez en Miraflores y la verdad es que vengo con unas expectativas bastante altas, por la última vez, que fue genial. Y sobre todo a aprender, a aprender de vosotros y de todo lo que me pueda ofrecer esta experiencia. Yo me llamo Ruth, también vengo del Instituto de Barrero de Blanca, junto con mis compañeras de la sección lingüística de francés. Es mi primer año aquí, a diferencia de ellas. Y tengo muchas ganas de ver qué nos va a deparar a toda esta experiencia, a ver lo que somos todos los capaces de llegar juntos y con muchas ganas de aprender y también de compartir ideas. Y encantada de estar aquí. Yo me llamo Amélie, también estudio en el Instituto de Barrero de Blanca, en la sección lingüística de francés. Yo soy presidenta de la asociación de estudiantes de Carte Bien de nuestro instituto, junto a ellas dos, que lo llevamos, hacemos un montón de actividades y cuando nos propusieron nuestra propia de venir aquí, pues no lo pensamos dos veces, porque es que aprender con toda esta gente es una maravilla. Y yo ya es mi segunda vez aquí, pero es que se aprende un montón y yo creo que esto lo debería hacer mucha más gente más veces, porque se aprende muchísimo. Bueno, yo soy Yolanda Martí, soy profesora de estudios y profesora de lengua del Instituto de Barrero de Blanca. Diana, os he hablado de todo lo que hacemos en el centro, la verdad que es un centro muy grande, trabajamos muchos proyectos y que con alumnado así se puede hacer mucho. Tenemos un alumnado que colabora muchísimo, trabaja mucho, están implicados en el proyecto más mayor, que es un trabajo de colaboración que los adultos, o sea, los mayores de bachillerato trabajan con los pequeños. Entonces hemos venido con el proyecto de superarte, pero emocionarte nos gusta, agendarse nos encanta y nosotras nos enredamos a todo, ya nos conocen, Jesús, Ramiro y Anaven saben que nosotras nos embarcamos, Parla me encanta, hacemos seguro que estamos delquita, que sí, digamos, y Valencia, Barcelona, a todos, o sea, que estamos abiertas a trabajar con todos los centros. Bueno, soy Jesús, soy profe de música en Granada, artista también, y vengo pues el segundo año que estoy por aquí y vengo pues a empaparme de ideas, a reciclarme, a aprender y a musear. Hola, soy Sara, soy maestra de audición y lenguaje en Centro de Educación Especial de Asturias y a mí me encanta el arte, me gusta la educación, me gusta conocer gente y nos desvieron la oportunidad y no sé por qué no. Mismamente ya, en lo que llevamos de presentación, ver a estas chicas tan jóvenes, cómo hablan y cómo se expresan, ya me inspiró lo que más somos. Hola, buenas, yo soy Ciro, vivo en Madrid y estoy, vengo de voluntario e intérprete y la verdad que no conocía mucho de la fundación ni de este proyecto, pero espero aprender mucho y que sea interesante. Yo soy Inigo, vengo también con Ciro, estamos en la misma escuela de interpretación, hacemos un máster y esto es parte de las prácticas, lo hacemos de forma voluntaria y en el curso debemos aprender sobre nuestro oficio y creo que vamos a aprender bastante de nuestro oficio, así que muchas gracias. Buenos días, yo soy Sonia, soy miembro de estudios en IESO, en Guadalajara, que estoy a la mancha. Es el primer año que estoy en la cifatura, la primera vez que estoy en el centro y que me llevan unos años trabajando con la fundación y en el programa me sé y me voy sobre todo a empaparme y aprender a crear redes, lazos y bueno, pues también tenemos alumnado que hace muchos proyectos y muchas cosas, se va a crear chicas y yo creo que establecer sus datos es importante. Además, bueno, pues no es lo mismo, yo creo que no es lo mismo, pero bueno, no es una sesión en una clase como de espectadora. Ah, lo que es muy tiempo. Eso, al mundo. Hola, buenos días, me llamo Cristina, vengo de la Corte de San Juan, en Ciudad Real. Esa es mi segunda vez haciendo las flores, la primera como coordinadora, dice, y bueno, la primera que dice hace fue el medio de Cristina Lora y eso aseguro que también lo va a hacer, entonces con muchas ganas de aprender y de ir enterando un poquito de qué tipo de proyectos va a estar acordándose con las juntas unos con otros porque somos un colecto muy abierto a los proyectos de cooperación. Bueno, buenos días, me llamo Marta, soy directora y tutora de Tercero en un colectivo de Guadalajara que fue que completamente tomo el relevo al anterior equipo directivo que había y muy ilusionada porque siempre he creído que desde la expresión de las emociones es como conseguimos motivar a nuestros alumnos y alumnas, porque es una parte de nosotros y de nosotras, entonces vengo a aprender, a coger ideas, a empaparme, si puedo yo aportar también y bueno, pues expresarme gratitud ante todo porque estoy ilusionada y emocionada, ¿no? Por esta oportunidad y muchas gracias. Buenos días, yo soy Francesco, soy artista museo en Medilla, ahora en Roma en Medilla, en mi tercera grupo para el resto del año, mañana voy a un partido en mi taller aquí con nosotros y un poquito más, la última vez que viene en mi voz, así que espero que yo también estoy en el mismo, y bueno, espero que podamos estar todos y compartir. Buenas tardes, mi nombre es Begoña, yo vengo de Celta, trabajo como maestra y en un centro en un centro ordinario, pero soy tutora de una aula abierta específica para alumnado de educación especial. Es un aula que, bueno, es de las primeras que se me ha dicho, entonces yo te apuesto que la resolución salió del año pasado, del 28 de julio, pero después del 2021. Y nada, es la primera vez que también vengo aquí y este año también es la primera vez que he trabajado con museo con mis alumnos, entonces el hecho de venir aquí fue provocado porque vi cómo en la sesión que daba a Julia, que era la chica de museo que venía a dar una pintura y demás, vi cómo ellos se relajaban, cómo trabajaban de manera diferente, entonces quiero aprender cómo el arte, llevado a los alumnos con especialidad de los estudios especiales, pues puede funcionar, creo que puede funcionar muy bien y quiero saber, pues quiero saber muchísimo, aprender y llevarlo todo al centro y al centro de educación especial también de ahí de Celta y nada, todo por el bien sur. Y sé que esto le viene bien porque he visto cómo he ido trabajando con esta chiquilla, he visto que han desarrollado otro tipo de estrategia y pues lo he visto que ha sacado todo su potencial, así que nada, yo vengo a aprender mucho. Buenos días, yo soy Pablo, soy el maestro de Educación Física en Medellas, mi segundo encuentro, estuve en el último, de hecho que la verdad que me gustó mucho, me ha resultado muy enriquecedor. Y bueno, me encanta la metodología MUSE, todos los recursos que ofrecen, me parece muy práctico y muy útil en nuestro día a día como maestro y nada, que estos encuentros siempre vuelven a casa con otra energía, con otras ganas de trabajar y eso siempre es bueno. Buenas, soy José, maestro de Educación Física en Medellas, un centro bilingüe, donde la práctica también se da en inglés. Y bueno, yo en el programa que había también en el de Plástica, también mi programa de audiovisuales, que tenía coordinador de Interceptor. Y bueno, me parece interesante, además me animaron a venir en la primera vez y me animaron porque pensaba que me era muy alta, y se espera. Hola, soy Rocío, mi colega Juan Carlos de Medellas, mi maestro de Educación Física, estuve hace 12 años en Magalhã y me han vuelto a ofrecer la oportunidad de volver aquí, es la primera vez que vengo aquí a Madrid. Llevo trabajando con un arquitecto en MUSE a través de nuestra asignatura durante muchos años y nada, pues vengo aquí a seguir aprendiendo y llevar todo lo que me llevo de aquí para mi carrera. Yo soy Marquín, del colegio Juan Carlos, compañero de Rocío, y bueno, he venido con unos compañeros también en la vida. Es una persona muy fiesta y muy curiosa y tengo muchas ganas de aprender. Eso es lo que me ha llevado a venir a aquí. Buenas tardes, soy José, maestro de Educación Física del Corte de la Besta Código, soy el padre de José, y básicamente me dio, pues, lo que me sacaba es por estar. Y a traer, y a traer ideas de la compañera, que ya muchos años estaba en Rocío, Marilén, que es de ir a sacar un punto. Entonces vengo a aprender y a revisar por el cielo. Soy Jesús, de María de la Formación y de Derechos Humanos de la Fundación, y además soy la autista de la Arca de Madrid y de Castilla de la Corte. Hola, soy María, soy la autista de las series culturales, de comunicación. Mi inicio, como autista también, en el plástico, a partir de ahora. Me llevo muchos años en el museo, pero sí, no sé quién. Y me llevo mucho, mucho para trabajar y para los talleres analíticos. Gracias. Hola a todas y a todos, soy Tatia, vengo de Barcelona, soy artista de audiovisuales, montadora de cine y llevo muy poco tiempo en la Fundación, trabajando con un museo en escuelas de primaria, yo tengo que hablar de un instituto. Empecé en 2020 y se tuvo que parar por el tema de la pandemia, y ahora pude conseguir retomar. Y lo que más me interesa de estar aquí es poner cara a todas las personas que formamos parte de este gran proyecto, y de compartir a través de las experiencias, que es lo que para mí pude más y con más fuerza. Y de ir a aprender, a conocer vuestros mundos, vuestras realidades, y a ojalá crear algo en conjunto. Yo soy Cristina, bueno, desde Vigo, es mi primera vez, y pues aprender todo lo que pueda y aportar lo que pueda. Buenos días, yo soy José, vengo de un cole pequeñito, en las Rías Baix, en Calegas, en un entorno rural, totalmente novata en Muse, con muchos años trabajados a mis espaldas, y muchas ganas de aprender, enredarme, y luego poder transmitir esos enredos. Yo soy María, de un colegio de Cáceres, Gabriela Galán, también es un colegio un poco alucinado, de difícil desempeño, y la verdad es que me siento totalmente rara ahora mismo con todo lo que he oído, con todo lo que hacéis, con un alumnado tan maravilloso, el nuestro es complicadísimo, tiene unos problemas de asentismo bestial, creo que el tema Muse les va muy bien, lo poco que yo conozco, yo ahora soy coordinadora nueva también, estoy aprendiendo y familiarizándome, pero la razón fundamental con la que he venido es que aprendan, y adaptando bastante todo lo que aquí, porque yo he un nivel muy elevado para transmitirlo en mi centro, realmente, es cierto que mi compañera artista Muse, pues, creo que llevo varios años en el centro, pero como coordinadora este año, creo que esta especialidad que están trabajando, les va muy bien, les ayuda, porque realmente, como decimos, no sabemos de qué infierno pueden venir, o qué vidas pueden tener, y todo lo que sea arte, trabajar sentimientos, emociones, pues, es como una especie de bálsamo, o un mundo totalmente distinto, el que tienen en el cole, al que tienen fuera de todo, y eso es lo que yo quiero hacer, pero como os estáis contando maravillas, yo estoy totalmente agobiada. Hola, 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 yo soy Ana, artista plástica, y trabajo en el colector de Márquez, y nada, que no hay que ir por curiosidad, para conocer a otros profesionales, otras maneras de hacer, y compartir con nosotros, y es verdad que nada, que en el colegio es un poco complicado, pero las artes, las gracias, les ayudan mucho, y es precioso ver como, esa práctica, luego le va llevando a pequeñas, racionamientos mentales, cuando se preguntan a alguien, pero para qué sirve, ¿cómo han llegado ahí? Porque, o sea, lo primero es para equilibrarle, y que sepan con el pincel, mancharse, y empezar a pintar, que ahí ya se lo da, pero luego ya, al cabo, empiezan a hacer pequeñas cuestiones, y dicen, ¿cómo han llegado ahí? Y han llegado, primero tranquilizándose y pintando, pero luego ya se van haciendo, y dicen, ¡ah, qué genial! O lo menos sirve para que, ellos vayan haciendo, sus pequeñas reflexiones, de lo que, ¿para qué sirve el arte? ¿Y para qué sirve nosotros? Porque si no, yo puedo decir. Hola, soy Victoria, y bueno, soy por dos motivos, el primero de ellos es Personas, soy profesora en el IEMO Oriental, soy profesora de Teorología, Historia, y Historia del Arte también, pero nunca hago arte, sino, no, como la parte teórica, y en mi centro, pues hay una trayectoria, mucho, de muchos años, y siempre oía hablar del proyecto, del programa, de aplicación de mi art centro, y demás, me encanta el arte, pero nunca lo había tomado como una opción, para impartir mi materia, que aunque es una de ellas, Historia del Arte, pues nunca lo había, hecho, como desde tu revista, de integrarlo en el aula, para que lo abren el alumnado, lo hicieran, y entonces, el encuentro me parecía una manera, de abrirme de metodologías, para poder aplicar a mis clases, y luego, pues, como profesora de IEMO Oriental, vengo, porque el centro, igual que, con compañeras que acaban de hablar, es un centro complicado para trabajar, porque tenemos un alumnado, muy, muy diverso, con una, circunstancia, ya no solo académica, sino personal, muy diversa, y, creo que, estar aquí, pues, va a ser positivo, para, para nuestros alumnos, y también para nuestros compañeros, porque al final, no lo imprimos nosotros, pero, el resto de compañeros y compañeras también, y además, este año, hemos tenido la suerte, de que tres alumnas, además del primero de eso, del primer año de institutos, hayan podido venir, porque, esa otra, otra parte, por la que estamos también, en el curso, porque este año, en nuestros centros, hemos empezado a aplicar, una nueva metodología, en el primero de la ESO, ellas son las que están inaugurando, las nuevas formas de trabajar, por ámbito, y también con conocencia, ellas, pues, no tienen lengua historia, sino que tienen un ámbito sociolingüístico, no tienen una profe de historia, sino que tienen, dos profes que entran, a la misma vez en el aula, y, bueno, en todo ese cambio metodológico, que entre el arte, es fundamental, poquito a poco vamos iterando cosas, y a partir de esto, pues, más. Y luego, además, pues, están aquí nuestros socios de Superarte, de Superagrada, y de Toledo, pues, ya para conocernos, ponernos cara, poder hablar, y ver qué podemos hacer, con un instrumento que tenemos, tan maravilloso, y además, súper joven ellas, más jóvenes las nuestras, que, que se implican, y que tengan ganas de hacer, y de cambiar cosas, en su, en su centro, y en su aula. Y a partir de también. Hola a todos y a todas, soy Cristina, vengo de Granada, del Instituto, hoy en Montes de Ventales, con mis compañeras, y mis maestras. Y yo vengo aquí, a aprender, de todo, y, soy una persona muy abierta, así que, todo lo que aprendo aquí, lo voy a contar luego allí, en el Instituto, a mis compañeras. Hola, soy María Martín, tengo 12 años, vengo del Instituto, de Montes de Ventales, y me han, y quiero dar las gracias, a mi maestra, por darme esta oportunidad, de a mí, a esto, que espero que sea maravilloso, y que, luego pueda, contarlo a mis compañeros, y, espero que lo haya gustado. Hola, soy María, del Instituto, de Montes de Ventales, estoy en el Instituto de la ESO, y, sobre todo, aquí he venido, a aprender, a aportar ideas, y recasar esas ideas, y todo esto, para transmitírselo, a mis compañeros, y así, integrar el arte, en el Instituto. Hola, muy buenas, soy Ramiro, trabajo en la Fundación, desde hace unos cuantos años, estoy como, como artista plástico, artista audiovisual, interviniendo, este año, desde, tres años de infantil, hasta, 14 de la ESO, y, y nada, y todo lo que os pueda aportar, y me podáis aportar, pues, bienvenido sea, yo creo que es un espacio, de enriquecimiento, y, y de disfrute, o sea, una parte, es, aprender jugando, aprender disfrutando, y poder llevarnos, un montón de cosas, ¿no? cualquier cosa, pues, a vuestra disposición. Muy bien, yo he ido aquí, tomando algunas notitas, que sí que me gustaría, como, resaltar, oírlas, comentando. Lo primero, es decir, que hay otras personas, que no están hoy aquí, pero que, que han hecho posible, que estemos hoy todos aquí. En primer lugar, Gloria, que es voluntaria de la Fundación, que todas la conocéis, que tiene muchísima paciencia, con todos vosotros y vosotras. Marilú, que lleva también, aspectos más de administración, de gestión de proyectos, más a nivel teórico, de contenidos, y que posiblemente, tampoco le pongáis muchas veces cara. Mariano, que se incorporará mañana con nosotros, que lleva todo en redes sociales, comunicación, y que, os va a, yo le he pedido que, como vais a ser unos 80, pues que me haga 80 entrevistas, es decir, que vayáis preparando, quien queréis contar algo diferente. Pues yo me imagino que la consejería, pues habrá que hacerle una entrevista, para que nos cuente, qué está haciendo la consejería, en estos temas, de inclusión, no se trata de, cosas muy potentes, sino, bueno, de ir contando algo. Yo creo que tenemos aquí artistas, que están como artistas muse, pero que están gestionando espacios culturales, y teatros, y yo creo que es bueno, es decir, oye, contar, es decir, que bueno, que él aprovechará también, para iros interpelando, y que vayáis trasladando, lo que hemos dicho, si no lo decimos, pues no, no está en el trabajo. También mañana vendrá, Toni, que lleva los proyectos europeos, que se incorpora con los compañeros de la fundación, que vienen para el proyecto europeo, y luego José, que hoy tenía que estar aquí con nosotros, pero amaneció ayer con una pequeña gripe, y hasta que no determine si es gripe, catarro, cansancio, o acumulado, pues ha preferido no venir aquí, y que muchos conocéis, María José, que es la responsable de voluntariado, tampoco ha podido venir, y Fran también, que está apoyando los proyectos, que también es un canario, que se vino a Madrid por amor, y que está trabajando también, aparte de la fundación, en el musical del médico. Digo que aquí tenemos ahora mismo muchos papeles, es decir, todos jugamos, tenemos una mirada, os habéis presentado, pero tenemos otras miradas, y yo sí que a nivel de lo que habéis dicho, quería reflexionar sobre esas otras miradas. El programa, la metodología MUSE, porque más que programa MUSE, es la metodología de trabajo desde el arte, quiere trabajar la diversidad, que es una diversidad psicológica, que es una diversidad sociológica, y por tanto puede ser cultural, étnica, religiosa, y esas son diversidades, pero también es una diversidad del espacio. Somos, yo creo, una entidad que ya hace 6, 8 años, empezamos a trabajar en las zonas rurales, cuando aún no se hablaba de España vaciada. Es decir, todo el acceso del arte y la cultura, en las zonas rurales, es mucho más difícil, y a veces es más fácil, concentrar los grandes recursos, en las zonas urbanas. Por eso yo creo que fue un pionero, el trabajo en Castilla-La Mancha, en Brihueva, perdón, en Torija, en Brihueva, tenemos ahora un proyecto, ahora para empezar, que ahora te contaré para verlo, en el que era de Aldea Nueva, digamos que todo esto también son realidades, la realidad es muy compleja, y siempre hay que trabajarla desde estas distintas miradas. Estas miradas son posibles gracias a Yehudi Menuhi, que fue como el mentor, que ante todo fue un gran liante, yo lo digo siempre, y yo creo que aquí también hay grandes liantes, es decir, en el fondo, él lo que hablaba era de esa capacidad de enredarte, que lo habéis dicho muy bien algunos, es trabajar en red, a través del arte, pero no solamente enredarnos, que nos podemos liar, y al final estamos en una maraña, que estamos diciendo, todos estamos en red, en 20.000 sitios, y es por favor, no quiero estar en más sitios, lo que se trata es de tejer, y en esa línea, Yehudi fue capaz de establecer una metodología, que nos permite tejer, cuando uno teje, tiene que tener un tapiz, y tiene que haber dibujado primero el tapiz, lo que va a hacer, seleccionar los colores, ver con quién va a trabajar en equipo, y eso es lo que en estos encuentros pretendemos, es decir, vamos a lanzar el programa Agendarque, lo que se trata ahora es que todo el backup que tenéis, y todas esas fortalezas que traéis de vuestros centros, es muy interesante, vamos a poner en común, y a partir de ahí vamos a ser capaces de ir generando otros proyectos, otras ideas, para dinamizar, y a partir de aquí crear otras realidades, y otras miradas, es importante lo de aprender, pero es mucho más importante, que lo habéis ido diciendo muchos y muchas de vosotras, lo de compartir, cargar las pilas, intercambiar, uno tiene que ser capaces de enseñar mientras se aprende, todo lo que nosotros sabemos en la fundación, y todo lo que estamos trabajando es porque nos lo habéis contado vosotros, y vosotras, es decir, genio era Yehudi, el resto, lo que somos, somos imitadores, si vas cogiendo de un sitio o de otro, vas mezclando, vas interrelacionando, y a partir de ahí vas generando cosas, que difundiendo se puede hacer, por eso este proyecto que pretendemos, que es a partir de aquí, qué lazos creamos, o qué intercambios, lo que va a generar son cosas, son cosas nuevas, y ese es el proceso de creación, lo que se trata también en esta idea del proyecto, es no tanto qué me van a dar, vengo a coger, sino qué puedo aportar, qué es lo que juntos podemos hacer, estamos en un momento en el que la culpa de todo, claro, la tiene el presidente del gobierno, pues lógicamente, y la tienen los directores, y las directoras de los equipos directivos, y la maestra que me suspende, y el profesor que me ha cogido manía, siempre la responsabilidad está en otro, y lo que tenemos que ver es decir, trasladarnos un poco en una esta como de yoga, decir, espera, este es mi eje, qué tengo, qué hago, qué puedo aportar, y qué puedo contribuir, y yo tengo que ser, dar un paso también en la contribuir, a cambiar esos elementos, en estos momentos, yo creo que hay una reflexión muy buena, de Eduardo Baleano, que yo creo que muchos le conocéis, que el tema dice que a veces, las cosas no vamos a cambiar, pero cada paso, lo que los va a ayudar, es a ese camino, que entre todos vamos a ir construyendo, y lo que se trata es de sumar, y de ir aportando, ¿no? Algunos decís que soy muy novatos y novatas, eso es estupendo, porque a partir de ser novatos, que todo es mejorable, ¿vale? Y es como cuando el ser humano nace, el ser humano nace, sin ninguna habilidad, y entonces a partir de ahí, todo sigue creciendo, yo creo que tenemos que también ser capaces, de tener ese espíritu positivo, y pensar en positivo, a veces cuando nos mandáis los informes, sabéis que intentamos que nos mandéis, todos los trimestres, y os vamos a pedir más también ahora en el proyecto, un informe de evaluación, de qué ha ocurrido, qué ha ocurrido, cómo puedo aportar, qué está pasando, contarlo, ¿no? Y normalmente escribimos en un lenguaje negativo, no ha pasado nada, no ha habido ningún conflicto, nadie se ha pegado, y tú digo, pero qué empeño tenemos en volver a sacar ese espíritu negro, ¿vale? Esa angustia, es decir, tenemos que ser capaces de, ante un lienzo blanco, ser capaces de decir en positivo, no desde el déficit, sino de lo que hemos conseguido. Cuando hay artistas que se incorporan en el programa, que son superhéroes, que quieren conseguir en tres semanas, transformarlo, y claro, es imposible, y a veces se consigue mirarlo, pero lo que se trata es, si desde el punto de partida, al punto de llegada, al final del curso, del periodo, he avanzado, y si en ese avance, he conseguido trabajar con todo el grupo clase, con todo el centro, y estamos reflexionando juntos, y no tendremos las respuestas, tendremos más dudas, más cuestiones, pero significa que estamos en otro sitio, que estamos avanzando, que estamos creando, investigando, que eso es parte de lo que es la metodología propia del artista, el artista cuando se sube a un escenario, partió una cosa, luego cambió la voz, cambió esto, y ahora, perfecto. Ese juego y ese rol del ensayo, que a veces en el ámbito educativo, no es una metodología, es lo que Jejuli planteó, que era algo innovador para trabajar en el aula. La idea del proyecto es trabajar en el ámbito educativo, trabajar mucho con lo que son las administraciones que tienen, las competencias en materia de educación, pero trabajar también a nivel de lo que son los ayuntamientos, el tejido asociativo de los barrios, el entorno, ¿por qué? Porque los chicos y chicos con los que trabajamos, están en un entorno, están en una familia, y con todo eso también tenemos que ir trabajando, e ir sumando. Y a partir de ahí, como desde el arte, con otras pedagogías y metodologías, podemos complementar, partiendo de que todos somos artistas, cada uno en lo nuestro, y que hay un aprendizaje ahí muy importante que hacer. Bueno, Pilar, pues estamos encantados de que tengas que hacer ese proyecto de investigación. En el programa Museo ya sabéis que siempre planteamos que es arte y oficio, porque el arte por sí solo no sustenta todo, no es en sí maravilloso, hay muchos conceptos de arte, hay artistas que yo pensando que son muy famosos, que han ganado mucho dinero, que tienen mucho prestigio, y digo, pues yo no sé esto que tiene que ver con el programa nuestro, de transformación. Hay una intencionalidad del arte, del arte como herramienta de intervención social para trabajar, y en ese sentido tenemos que huir de caer en unas posturas que pueda servir más para entretener, o como un placebo de alguna manera. Es decir, bueno, ya que llega el artista y hace otras cosas, ya que esto les gusta a los niños, la intencionalidad del trabajo que vamos a hacer en Hacendarte, y todo ese trabajo es de movilizar, no queremos que todo siga como un... bueno, los entretengo un poquito, los calmo, no, realmente lo que queremos es remover las conciencias, la ciudadanía, la participación activa, y todo ese trabajo, porque en el fondo, esa es la función que vosotros y vosotras hacéis todos los días, en el aula y en vuestro trabajo. Y a veces sí que es cierto que desde las administraciones, que no me oye nadie, no me va a oír nadie cuando escuche este vídeo, se pide mucha carga de documentación, que a veces puede pesar, pero tener en cuenta también que también la Fundación nos lo va a pedir, porque si no tenemos unos cimientos de una programación en común, unos objetivos compartidos, unas competencias que queremos trabajar, si no tenemos un proyecto, lo único que hacemos es entretener, y eso no es lo que se quiere ir trabajando en el trabajo, con lo cual la investigación estupenda, poneros a disposición de Pilar, yo ya me he puesto a disposición de todo lo que necesite del programa, y la idea de arte y oficio yo creo que tiene que ser la clave. Cuando os habéis presentado a algunos centros, la compañera de la PAU creo que ha dicho, que viene de un centro de alta complejidad, y la compañera de Extremadura ha dicho que viene de un centro de difícil desempeño. Fijaros hasta qué punto las distintas comunidades educativas, y lo que son las distintas consejerías de educación, o el departamento de educación en Cataluña, trabajamos de forma diferente, también con los matices y con las palabras. Creemos que es muy importante este encuentro en el que asisten personas de distintas comunidades autónomas, porque cuando más allá de la palabra uno reflexiona, te vas dando cuenta que estás hablando de las mismas realidades, de la misma situación. De niños que no son conflictivos, yo siempre digo que son niños que no han tenido suerte, yo he tenido mucha suerte en nacer en la familia que he nacido y tener los apoyos que he tenido. Hay niños y niñas que no han tenido suerte, que no te han tenido suerte sus familias en los entornos, en el momento, en las situaciones que hay, y eso tenemos que también hacer una reflexión sobre ello. Ante esas situaciones tenemos que ver cómo compensamos y apoyamos a este tipo de situaciones, pero no a los niños y niñas que son iguales en todas partes, que tienen la misma realidad, los mismos sueños, y yo creo que es importante. Cuando has hablado, la compañera de la Pau, del tema de altas complejidades... Máxima complejidad. De máxima complejidad. Hay dos tipos, alta y máxima. Sí, pero fijaros, la palabra complejidad, que parece que es como dificultad, cuando tú estás hablando en biología de los microorganismos, los organismos complejos son los organismos que son más desarrollados. Digo, hasta qué momento también juguemos con las palabras y como estamos con el pleno del COVID, aprendamos también de la naturaleza, todo el tema. A veces, cuando tienes una persona que tiene una situación, una complejidad difícil, son personas que son muy creativas, muy imaginativas, yo creo que de todo esto podéis hablar ahora, porque justo esos niños de educación especial, que tienen situaciones, se enganchan ahí a otras cosas, son niños más innovadores, que son menos reproductores, que rompen... Y yo creo que por ahí hay muchas cosas que se pueden investigar, igual que los organismos, igual que todo lo que es la biología, los procesos neocionales, nos están planteando qué es en las dificultades, donde uno crece y donde otros se transforman. Bueno, hemos estado muy impactados todos con lo del tema del COVID, en todos estos momentos, y con el tema de la enfermedad, que nos ha afectado, ¿no? Es cuando uno está enfermo, y sobre todo cuando trabajas con niños, con chicos, siempre se dice que cuando tiene fiebre, dices, oye, es que eso va a crecer. Es decir, la mayoría de las veces, las crisis, lo que se hace es poner de manifiesto algo, y a partir de ahí la fiebre es una crisis que te permite. Y tenemos que ver cómo hacemos un aprendizaje, ¿no? Yo en este momento lo que también nos plantearía era que fuéramos capaces de contagiar y contaminar, y utilizo esas palabras, con la alegría, con la creatividad, que ya de virus ya hemos tenido bastante, y que no nos dejamos seguir como inmersos en ello, ¿no? Nosotros en septiembre del 2021 ya empezamos con los encuentros presenciales. Yo creo que fuimos de las primeras, bueno, aquí en este espacio fuimos los primeros en hacerlo, y a nivel de espacios con universidades, que también este encuentro lo hacemos con la universidad autónoma, fuéramos de los primeros que volvimos a hacer el trabajo en presencialidad. Es decir, si nos cuidamos y tenemos todos, vamos a hacerlo. Estamos en un momento en el que todo el mundo está como muy triste, muy disolucionado, muy desanimado, como que no me creo nada, pero bueno, si no te crees nada, por lo menos crea, imagina, aporta, porque esto no lo van a cambiar por ti. Entonces yo creo que también ese paso y ese solpaso a la creatividad, ¿no? Luego me choca algunas cosas de la curiosidad, Ana, de Talayura, que has colocado justo al lado de Cristina y de Ana, y vosotros tenéis allí un lazo común que es enegal, digo, para que ahora en algún momento os pongáis a hablar con ello. Digo que a veces el destino viene por distintos sitios y fíjate que las quería presentar, ahí se van a poner para verlo. Bueno, ¿por qué no hacemos Magalia? Al ver. Pues porque por un encuentro de Magalia y por el coste de Magalia pues somos capaces de hacer dos o tres o tres encuentros en este espacio con la colaboración del autónomo. Se ponía bien en Magalia también. Sí. Muy bien, muy bien. Bien, en este marco es, en estos momentos, cuando los recursos son los que hay, como sociedad civil, como tercer sector, como educadores y educadoras, tenemos la necesidad de mejorar y de rentabilizar los recursos que tenemos. Y eso también es un compromiso que podemos hacer y podemos irles planteando. Bien, tenemos muchos retos, tenemos muchos objetivos. Algunos dicen que tenemos muchos problemas, pero seamos capaces, y es un campo metodológico que podemos plantear, es identifiquemos cuáles son los problemas que tenemos. Esos problemas es un reto y veamos cómo podemos irnos abordando. Y eso es lo que también queremos trabajar estos días. Es decir, cuando planteamos la sociedad civil no se moviliza, pues ahora estamos viendo que la sociedad se moviliza. Tenemos que ver en qué y cómo. Cuando decimos que hay que fomentar la participación y la ciudadanía activa, hay que ver qué y cómo. Cuando nos planteamos los objetivos de desarrollo, cuando nos planteamos todo lo que son las metas, la agenda, es ver qué y cómo lo hacemos. Yo creo que lo que ninguno quiere es poner la firma y decir, ya está, yo acepto todo. sino que queremos ser parte activa de ese. Entonces, por eso es importante y también lo que os vamos a pedir es esa participación activa en que los hijos y las chicas tienen que ser sin duda la clave. Con esto también es pedir que hagamos otra mirada. Os habéis presentado y cada uno ha elegido cómo se ha querido presentar. En algunos encuentros uno empieza diciendo la edad y luego todos dicen la edad. Y hasta qué punto cuando uno habla está condicionando el resto. Yo ahora os voy a pedir que nos presentemos de otra manera. También porque lo que tenemos que hacer en estos minutitos que nos quedan es vernos también que aparte de eso que hemos dicho también somos otras cosas. Entonces, ¿qué voy a decir? Aquí es los que son y los que se sientan. ¿De acuerdo? Porque voy a decir los que son artistas pero hay algunos docentes que también son artistas. Entonces, los que sean artistas les voy a pedir que os pongáis de pie los y las artistas también para que os veáis y para que os podáis visibilizar en algún momento. ¿Vale? No hay ninguno más. ¿Qué queráis? ¿Qué queráis? ¿Qué queráis? ¿Qué queráis? Bien. Muy bien. Digo que vais a poder compartir un cafetito, alguna cosa o algo para hacerlo. Los que seáis de música, saludad. A ver, de música, ¿cuántos hay? Para que os pongáis cara. Los de teatro. ¿Vale? Danza. Plástica. Audiovisuales. Bueno, os habéis ido viendo, ¿no? Vale. Los que estáis son funciones de equipos directivos. De centros. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Lo que estáis coordinando proyectos y programas. Sí, otros. Otros. Digamos, quien coordina al final está asumiendo un compromiso también. Sí, ¿Vale? Sí, sí. Vale, aquí ya empiezo a ver que estáis haciendo, que tenéis como muchas miradas, ¿no? Los que trabajáis en secundaria. Muy bien. Los que trabajáis en primaria. ¿Hay alguno que solo trabaje o solo trabaje en infantil? Bueno, la compañera. Vale, en educación especial. Bueno, aquí ya estoy viendo como que ya hay muchísimas conexiones, ¿no? Digamos que al final no somos yo de esta manera, sino que estamos entrelazando un montón de cosas. Bien, más cositas. Y ahora le voy a pedir a los compañeros que hagamos alguna foto también por tener alguna foto ya para identificarnos como grupo. Vamos a ir por comunidades autónomas, también por irnos conociendo. Entonces, los que vienen de Andalucía o los que se sienten andaluces. Bueno, pues ya tenéis cosas en común. Los canarios o los que se sienten vamos subiendo los extremeños y las extremeñas. Muy bien, muy bien. Estupendo. Vale, los manchegos. Yo me punto también. Muy bien. Vale, vamos subiendo. Ceuta, que hemos usado por ahí abajo. muy bien. Te acogemos de trabajo. Lleva machillitas a la foto. Medilla. Esto es curioso porque a veces no equilibramos. Muy bien. Te he dormido con él, te he dormido. Perfecto, ya eso une. Murcia. 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 Perfecto. Valencia. Perfecto, nos queda todavía de venir a un compañero y venían en coche que van sumándose en Cataluña. Es la primera vez en mucho tiempo que encuentran. Normalmente siempre hay más catalanes. muy catalanes. Muy bien. Galicia. Estamos de izquierda. Galicia. Muy bien. Bueno, habéis visto que Katia ahora mismo es medio gallega, medio catalana, medio italiana también. Y en algún momento, ¿no? Bueno, digo que ahí pues con Francesco alguna cosa a lo mejor tenéis que hablar porque ella empezó en el programa Muse, dio una sesión música y con la pandemia. Pero seguimos ahí ese hilo de comunicaciones y nos fue a Italia y ahora vuelvo. Digo que al final también hay viajes de ida, de vuelta. Lo importante es si somos capaces de ir, haber tejido algo que nos permite fortalecer y seguir. Asturias. Muy bien. Perfecto. Y no sé si me ha dejado alguien fuera. Madrid. Madrid. Me ha dejado Madrid. Salí muy demasiado. Pregunta a la recalcidad. Pregunta a la recalcidad. Pregunta a la recalcidad. Si preguntáramos exactamente por si preguntáramos por de dónde era nuestros padres y dónde nacieron nuestros padres pues posiblemente nuestra pertenencia sería diferente. Si preguntáramos de dónde nacieron nuestros abuelos y nuestras abuelas la pertenencia sería diferente. Si preguntamos dónde están estudiando nuestros hijos y hijas y dónde se está desarrollando la pertenencia sería diferente. Todo esto lo que queremos plantear es lo importante que es buscar otra mirada en esa complementariedad del trabajo que se está haciendo y enmarcar algo que es clave. Es lo importante no es lo que uno es sino lo que uno es capaz de compartir de aportar de trabajar juntos y lo importante no son las buenas prácticas que somos capaces de hacer. Hay muchos encuentros congresos seminarios de buenas prácticas. Todos vamos a promover de innovación nosotros creemos que el éxito del trabajo que hemos hecho en estos años ha sido también porque más allá de las buenas prácticas que al final los hacen las personas y que se va una persona y se queda aquello un poco en poco ser capaces de identificar las claves de éxito que ha permitido fortalecernos y que eso continúe y de eso es lo que vamos a hablar cuando hablemos luego del tema de la metodología y del trabajo que hacemos creemos que en estos años de la metodología MUSE hemos detectado algunas cosas algunas claves que funcionan y que nos ha permitido tener una evaluación positiva y contrastada durante todos estos años. La Fundación trabaja en España desde el año 99 que se firmó el convenio con el Ministerio de Educación en aquel momento todavía no se habían transferido las competencias en materia educativa en muchas de las comunidades autónomas empezamos a trabajar en Cataluña y en el País Vasco con el convenio y desde ahí el empeño siempre ha sido fijar metodológicamente y detectar qué es lo que funciona y cómo se hace por eso a veces sí que nos decís que tenemos mucho papeleo que hay mucha documentación el papeleo y la documentación es lo que nos permite enmarcar la forma de trabajar y cómo y cómo hacerlo entonces bueno yo creo que eso es importante el que lo vayamos teniendo en estos momentos que tenemos ya que ir terminando porque me imagino que estaréis ya con ganas de descansar sí que quería hacer algo que yo creo que es muy importante en estos momentos estamos aquí por por de judí menú he comentado que fue un gran liante pero de judí aparte de ser un gran liante y un violinista excepcional fue un gran defensor de todo el tema de los derechos humanos por la convivencia la tolerancia y la y la justicia sí que os invitaría y sobre todo a las más jóvenes en algún huequecito entréis en internet vayáis mirando y veáis quién era el judí porque estuvo toda su vida en contra de cualquier tema de injusticia xenofobia racismo a cualquier momento él desde donde esté estará en estos momentos escandalizado y estará llorando por la situación que se está viviendo y él tiene una frase que decía que no puede haber ningún arte que esté a favor y que no luche en contra del racismo la guerra la violencia él durante su vida defendió muchísimas causas una de ellas que yo tengo muy presente en estos momentos fue sacar al presidente ruso como los tropovics de lo que era la antigua de la poética es una pena que años después cuando creíamos que estamos en otro escenario tengamos esta situación y yo sí que quería que termináramos esta jornada con un minuto de silencio por esos niños y niñas por esas situaciones que hay pero no solamente en Ucrania a mí me daría miedo que Ucrania que al final es Europa y que al final son personas muy afines a nosotros tapen los otros xenofobias y los otros conflictos que hay como puede ser en otros países no vamos a mencionar o la situación que vemos todos los días en el decreto yo creo que ese deber de memoria es el deber de todo lo que hacemos parte de un compromiso personal como educadores y es lo que se plantea también en este no se trata de tener unas mejores condiciones para nosotros que vivimos en el primer mundo se trata de esos objetivos esa agenda 2030 y esa solidaridad para todos entonces lo que nos podríamos poner en pie en cogenos las manos que luego ya nos infectamos directamente y es como una decisión porque esta vecía también les pueda llevar a todos el trabajo de ellos gracias Muy bien, fue eso.